Ya se está imaginando él bajando a la playa, saliendo, pagando tragos en dólares, ella se está imaginando en su verano. Como no podía ser de otra forma. Bueno, nos acompaña Nati J, comunicadora e influencer argentina que está en Punta del Este haciendo temporada con el programa Sería Increíble de Olga, este canal de streaming, a que le está yendo muy pero muy bien. Y ella también cerró un gran año en 2023, lleno de desafíos, entonces queremos charlar con ella también sobre cómo está viviendo Punta del Este. ¿Cómo va? Hola, bueno, hola a todos, muchas gracias por esta charlita, muy bien, muy contenta la verdad, pasándola súper lindo, a mí me encanta siempre en enero hacer el programa en otros lugares, en algún momento estaba en otro canal y en otro programa, pero me gusta mucho y es la primera vez que lo hago acá en Punta del Este, había venido un par de veces, pero hace bastante y fin de no más, y la verdad que me encanta, me parece súper lindo y estoy contenta, muy contenta de estar acá y gracias que nos están recibiendo súper bien. ¿Cómo se dio esto de venir a hacer temporada acá con el programa? En realidad, en su momento me enteré que Migue, Migue Granados, que es el que hace el programa siguiente al nuestro, soñé que volaba, yo estoy de 8 a 10 y Migue de 10 a 1, y que Migue no iba a laburar ni enero ni febrero, y yo dije, ah buenísimo, no vamos a laburar enero y febrero, no, no, Migue no, Migue no va a laburar enero y febrero, él es uno de los dueños, pero ustedes sí, y yo tipo, ah, bueno, sacame de Buenos Aires, o sea, si tengo que pasar enero, por lo menos, bueno, y ahí los chicos Luis y Bernicella, que son también dueños de Olga, me dijeron, bueno, Punta, y yo tipo, recontra estoy para Punta, obvio, así que bueno, está bueno para hacer algo distinto, tener otro aire, también, el grupo se afianza mucho siempre en este tipo de viajes. ¿Algunos road trips tienen viajes en ruta? ¿Hasta acá o no? La verdad, sí, hemos venido en algunos autos, cruzamos en buque, pero sí, tenés que agarrar un poco, la verdad es que la estamos pasando re bien, estamos mucho tiempo juntos, por decisión propia, porque en realidad vos estás acá, tenés que hacer el programa, pero después estamos en un hotel, que cada uno tiene su cuarto, y medio que después cada uno podría hacer la suya, y sin embargo, tipo, nos vamos todos juntos a comer, como que seguimos conservando eso, pero, nada, igual vamos tres días, no sé, en cinco días vemos, nada. ¿Cómo te llevas con el rol de conductora? La verdad que muy bien, para mí fue mucho aprendizaje este año, es un rol que nunca había tenido así, nunca había tenido, sí me había tocado excepcionalmente algún reemplazo cuando faltaba alguien, ya sea antes Nico, Luzu, o lo que sea, nunca había sido mío, nada, hace como ocho años, un poco más que trabajo, y siento que tardó, pero tampoco nunca estuve desesperada atrás de ese rol, también me daba un poco de nervios, era tipo, bueno, estoy más cómoda acá, que se preocupe el otro, otro y ya tiro a los chistes que se me van ocurriendo, pero estoy muy contenta, estoy aprendiendo mucho, y lo disfruto un montón, obviamente, te requiere una atención constante, superior a quizás otros roles, porque yo siempre digo que para mí es como un globo, jugar al globo, viste, que no toque el piso, y vos sos el principal responsable de que ese globo no toque el piso, todo silencio, toda cosa recae en vos, así que tenés que estar muy atento todo el tiempo, pero me encanta. Y por eso que te cuidás, estuvimos hablando fuera de cámara, que por ejemplo no estás saliendo tanto de noche, si haces playa, acá estás aprovechando Punta del Este, pero ¿cómo te llevas con esto de que también hay mucha movida nocturna, muchas propuestas, que tal vez tus compañeros van, vos te guardás? Menos. Los chicos van a planes así medio tempraneros igual, por ahora hicieron eso, el día que me caigan a las seis de gira veremos. Ahí se me va a desabrochar el corpiño de la bikini. ¿Me lo querés abrochar? Bueno, pero no me da vergüenza, así me da vergüenza, son cosas que pasan. Bueno. Ya me pasó tres veces hoy. Pará. Ahí está, gracias. Pero si te pasara y no me tuvieses a mí, tendrías que haber hecho así, ¿no? Es que, mirá. Ese es un pique que tenemos las mujeres. Mi mente me dijo a mí misma, a ver, ¿podés bancar así el resto de la nota? Y dije, güey, pará, tampoco maté a alguien y te pedí que me lo abroches. ¿Vos decís si vos eras un varón? No sé. ¿O si estoy sola? No, le pido un desconocido, ya fue. Tampoco es que te estoy pidiendo que me dates algo acá, es acá en la espalda, qué sé yo, no sé. No, por eso no, pero me imagino cuando me ha pasado a mí que me tengo que quedar con los brazos así. Sí, sí, sí. Pensé en seguir la nota así, pero dije, no quiero estar incómoda, estoy teniendo un rato menos. Gracias. ¿Qué estábamos hablando? De la noche, las movidas. Bueno, las que terminan temprano, sí, y sobre todo te guardás para el fin de semana. Me guardo más para el fin de, porque como te digo, el programa es a las 8, me levanto a 6 y media, es bastante temprano. Y a mí me gusta salir, pero soy como que medio salgo o no salgo, ¿viste? Salir y volver temprano es como que me resulta extraño. Y encima tampoco me mata la música electrónica, estoy como en esas y veo que hay mucha joda de ese estilo acá. Pará, ahí Nati Jota está en crisis con las propuestas musicales de Punta del Este, pero que hay canchengue, ustedes en Argentina le dicen así. Cachengue. Ah. Cachengue, ¿qué dices? Pachanga, me dijiste. Nosotros pachanga, música bailable, pop, todo eso. Música bailable quiero, pachanga. Si no hay mucho, al menos, está bien, nosotros llegamos hace dos días, yo entiendo que Punta está como explotado desde fin de año, un poquito antes, quizás ahí había más cosas. Pero entiendo que está de moda la música electrónica y ya lo vengo atravesando desde hace un tiempo, darme cuenta que es como lo que está más pegado. Así que digo, no es mi música favorita, mañana me levanto a 6 y media, bueno me guardo. Y aparte estoy medio mal de la voz, ayer estaba peor. Natuti dormí, me dije a mí misma. Y bueno, ayer me fui a mí más temprano y lo disfruté también. Pero bueno, hoy seguramente van a venir los chicos con nuevos planes. Y encima es eso, viste, ser medio el Grinch, tipo, yo no voy, todos, dale, dale, no. Pero bueno, la verdad que igual pasándola recontra lindo y veremos hoy con qué plan vienen los chicos. ¿Y qué buscas cuando bajas a la playa? ¿Qué es lo que querés en una playa? Yo soy muy playera, es como algo para mí muy, que te inculcan. A mí me inculcaron mis padres como, viste, poniéndolo en plan vacaciones, las vacaciones que tanto esfuerzo nos costaron. Te vas a la playa de las 8 de la mañana a las 8 de la noche, aunque llueva. Entonces, me pasa, ahora no estoy vacaciones, estoy trabajando, pero me quedó esa sensación de cuando era chica, de que tenés que aprovechar la playa, viste. O sea, ¿cómo te vas a ir a dormir, asista? ¿Cómo te vas a ir a la pileta del hotel? No, en la playa, pileta tenés en Buenos Aires, conceptualmente. Ni siquiera teníamos pileta en mi casa, pero no importa. Como que había que valorar la playa. Entonces me la paso en la playa por ahora los días, desde que llegamos. Me gusta mucho estar cómoda en la playa. Acá agradecemos a Obo Beach, que tenemos nuestra reposera, nuestra sombrillita. Me mata, tipo, estar... O sea, si me decís que es lo más importante de la playa para mí, es tener un lugar donde estar cómoda. Odio, tipo, estar como medio así, encorvada y que me empiece a doler la espalda. Así que una buena reposera. Y ya están recómodos. Estamos recontra cómodos, así que agradecemos un montón. Enjoy también. Y también yo tengo mi reposera en el auto, a ese nivel, ¿eh? Que prefiero ir con mi reposera, pero... Bueno, estoy pasando bien en la playa, el día está hermoso, estoy con amigos. Yo es como que quiero tenerlo completo, dame algo para hacer así. Y sí, acá nos reciben bárbaros, así que por eso nos van a encontrar, te diría que siempre acá. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias, Nati, por estos minutos acá en desayunos. Ahora te dejamos ir porque su rutina es terminar su programa y se va a entrenar. Sí, hablo con vos y me doy cuenta lo disciplinada que soy, tipo... Todo se parece. Taca, taca. Taca, soy como muy... Sí, pero elija con esas cosas porque me gusta... No sé, siento que si las dejo ir, no los hago. Yo en realidad no tengo ganas de ir a entrenar. Pero con todo es por eso me esfuerzo, sí. Bueno, me esfuerzo en ser así como disciplinada para no abrirme la ventana a no hacerlo. Y sí, termino el programa a las 10 y 10 y media estamos con el Yal enfrente entrenando en el Enjoy. Y después nos vamos a bañar, comemos algo, en brisas también del Enjoy. Y venimos para la playa. Agradecer obviamente al Enjoy que nos dio un montón de cosas y nos ayudó muchísimo para que... podamos salir en vivo de acá. Así que muchas gracias y muchas gracias a ustedes y saludos a todos los que están mirando. Amos los uruguayos, son súper copados, siempre me gusta venir. Y gracias por recibirnos también y por bancarnos, de verdad. Lo digo en serio, ¿eh? Muchas gracias. Sí, gracias Nati. Además que mucha gente también se acercó a darles cariño porque los siguen. Así que se ve acá como los uruguayos la siguen a Nati y a sus compañeros. Volvemos con ustedes. Después les mostramos más Punta del Este. Impegable. Besó grande para las dos, ¿eh? Volvemos en un rato con vos. Cami, ¿cómo dices?